Desgraciadamente tenemos una noticia muy lamentable, porque en México está de luto por el fallecimiento de David Dutrosky a los 66 años a consecuencia de un derrame cerebral. Desde el pasado lunes, el actor tuvo que ser hospitalizado por diversos padecimientos, y es que recordemos que a finales de 2022 le detectaron un tumor en el brazo y tras varias quimioterapias, sus doctores determinaron que se debía amputar el brazo con el propósito de evitar la propagación del cáncer al resto del cuerpo. El actor fue considerado como uno de los villanos favoritos de las telenovelas mexicanas. Más de tres décadas de carrera ininterrumpidas, así que un gran actor, y como lo comentábamos, siempre era agradable verlo por su gran capacidad histriónica. Claro, y estábamos muy acostumbrados a verlo en las telenovelas, con personajes que si bien no eran los protagonistas, pero eran personajes centraliñables, que se ganó el corazón de muchos mexicanos. Así es, descanse en paz todo nuestro cariño.